3, 2, 1, tiempo y ahí gira, música dale, y ahí salgan los reces, mirá por donde vienen los reces, vinieron por otro lado, y ahí salgan los reces, el equipo mejor sentado, que lleva el regalito. Y ahí salgan los reces, y ahí salgan los reces, y ahí salgan los reces. Este nuevo auto que participa en el Dakar, último modelo, 150 kilómetros por hora. ¿sí? ruta de derechos 250 embajadas 250 embajadas cuidado con los reyes cuidado con los reyes un poco de aplauso y acá está un niño ¿cómo les va? venimos directo desde España de una colonia española vamos gracias Raulito por tenernos de la vieja de la vieja España y en una fora moderno 29 Raúl Urashi clasificado en el puesto top 10 cuidado con va a saltar usted si no cree en los reyes magos crea que son caramelo masticable en serio esto bueno, bueno no hay que abrir la boca hay que preparar las manitos chicos para agarrar justo me han tocado estos incrédulos del grupo grande que me miran para mí que ustedes sacaron quienes hoy ¿no? pero miren 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 nada esto nos vemos en el mes aquí que todos